buenos días bienvenidos al curso de métodos matemáticos 2 hoy vamos a seguir un poco con la parte que habíamos empezado a ver la clase anterior que es sobre los números complejos vamos a seguir desarrollando un poco las propiedades que tienen estos nuevos números se acuerdan de estos números se basan en principio en la descripción podemos utilizar un plano cartesiano donde tenemos en el eje horizontal la parte real del número complejo y en el eje vertical la parte imaginaria o la parte que es proporcional a nuestra unidad imaginaria que es y que equivale a la raíz de menos uno entonces tenemos este este sistema de números que ya no es un sistema de números como como en el caso del número real o el número entero lo que sea que nosotros los podíamos ordenar de menor a mayor sin ningún problema ahora los números complejos a tener dos dimensiones o dicho de otra manera dos grados de libertad en el sentido que nos podemos mover en el eje horizontal o vertical eso va a significar que el concepto de orden entre números complejos ya no es equivalente al caso de los números reales podríamos tratar de ordenarlos pero siempre vamos a tener un problema de que a un mismo nivel de orden vamos a poder agrupar varios números reales números complejos a lo que me refiero por ejemplo si consideramos que vamos a ordenar los números complejos según la cercanía al origen de nuestro plano complejo donde tenemos el punto cero entonces siempre vamos a tener un círculo en torno al punto cero donde van a caber infinitos números complejos muy bien entonces dicho eso vamos a seguir un poquito viendo otras propiedades que tienen los números complejos y vamos a ir adentrándonos en distintas distintas grases que tienen estos estos objetos bien entonces él estoy compartiendo entonces la clase de hoy vamos a terminar con esto de lo de algunas de las propiedades que aparecen gracias a la introducción del complejo conjugado no sé si se acuerdan bien lo que era el complejo conjugado pero no sé si se acuerdan vamos a agregar otra estamos a 26 26 de agosto entonces si se acuerdan el complejo conjugado de un número complejo en esta forma que es x más y veces y el complejo conjugado es básicamente la operación donde le damos un cambio de signo a lo que es la parte imaginaria la parte real queda exactamente igual y lo único que cambia vendría siendo la parte imaginaria que tiene un signo menos de diferencia con respecto a la parte imaginaria del complejo conjugado pero esa era una propiedad bastante es la definición de complejo conjugado pero los complejos conjugados nos van a ayudar para poder desarrollar distintas propiedades por ejemplo podemos escribir el módulo del número complejo si lo quieren llamar en el análogo al caso del número real el valor absoluto de un número complejo en términos de la combinación entre un módulo cuadrado entre complejo conjugado y el número complejo en sí de que nos va a servir el módulo básicamente módulo o módulo cuadrado dependiendo como lo escriban módulo cuadrado básicamente si nosotros decimos que eso es el módulo cuadrado de nuestro número complejo eso significa que yo lo estoy definiendo en términos de su complejo conjugado eso significa que nos queda x más y veces y x menos y veces y y como bien sabemos esto es una multiplicación de números complejos pero si nos damos cuenta esto es la suma por su diferencia se acuerdan en álgebra si tenemos a más b multiplicando a a menos b esta cosa que está acá es a cuadrado menos b cuadrado es la diferencia de los cuadrados en este caso va a ser exactamente igual si lo quieren hacer de una forma más rápida entonces por un lado vamos a tener x cuadrado y por otro lado vamos a tener menos el término b que sería y veces y al cuadrado y como sabemos y al cuadrado es menos uno de que es la raíz de menos uno entonces en este caso ese menos con ese menos nos queda más y nos va a quedar x cuadrado más y al cuadrado esto era cuando lo veíamos en una descripción en el plano complejo o sea donde poníamos en el eje horizontal y en el vertical la parte real imaginaria esta cantidad que está acá o por lo menos la raíz cuadrada de esa cantidad era lo que llamamos el módulo x cuadrado más y al cuadrado que era igual al módulo de z donde ese punto que está acá vendría siendo z y esta es la parte horizonte vertical que sería la parte imaginaria y la parte que está acá vendría siendo la parte real entonces básicamente en términos de el complejo conjugado podemos escribir el módulo no necesitamos empezar a ver la parte real al cuadrado más la parte originaria sino que simplemente multiplicamos por su complejo conjugado y tenemos ya el módulo de nuestro objeto ahora otra propiedad que sale del hecho de que tengamos el complejo conjugado es poder obtener la parte real de una forma sistemática a lo que me refiero por ejemplo si nosotros tenemos la parte real ya sabemos que si yo tengo mi número complejo que está aquí más y veces y yo sé que esta es la parte real esto es lo que sería la parte real de z pero si yo les pido calcúrenme la parte real tendrían que descomponer el número complejo en su parte x más y veces lo que tenga la otra parte imaginaria y decir esta es la parte real entonces nosotros a veces no queremos estar descomponiendo un número complejo porque en este caso es bastante simple pero imagínense una expresión donde tiene distintos términos tal vez partes que no son tan obvias por ejemplo más adelante nosotros podríamos calcular la función seno de un número complejo entonces aquí tratar de descomponerlo en una función que es la parte real más y veces otra función que en la parte imaginaria ya no es tan obvio como agarrar la parte x que está aquí entonces necesitamos una forma un poquito más sistemática de poder calcular la parte real sin necesidad de tener que romper la función para ver cuáles son las partes que no dependen de la unidad imaginaria entonces en este caso el mismo hecho de que como z es x más y veces esto y la parte del complejo conjugado es x menos y veces esto que acá si nos damos cuenta si lo sumamos aquí nos va a quedar z más su complejo conjugado y aquí nos va a quedar dos veces r por lo tanto dos veces la parte real de z y ahí obtendríamos de una manera directa lo que sería la parte real simplemente dividido por dos y nos queda que el número complejo más su complejo conjugado partido por dos nos va a entregar la parte real porque si queremos acercar la parte real de la función seno evaluado el número complejo tendríamos que tomar la parte real del seno evaluado el número complejo tendríamos que tomar la función seno evaluado el número complejo más la función seno evaluado en su o sea el complejo conjugado de la función cero por ejemplo estos son casos que no lo vamos a hacer así directamente, pero para que vayan pensando cómo los vamos a ir trabajando más adelante durante el curso. Que más que la parte real y la parte imaginaria, resulta mucho más útil conocer bien cómo funciona el complejo de un jugador. Bien, la parte imaginaria que tenemos acá, que ustedes la pueden hacer en casa como ejercicio, es básicamente, les va a dar que dos veces la unidad imaginaria por la parte imaginaria del número complejo, va a ser básicamente la diferencia entre el número complejo y su complejo conjugado. Ya más o menos pueden ir intuyendo que es el mismo procedimiento que para la parte real, pero simplemente hay que ver cómo se descomponen estas partes. Muy bien, entonces ya con eso, ya con el hecho de haber introducido lo que es el complejo conjugado, el módulo de un número complejo que es esta distancia entre puntos, vamos a poder sacar otras propiedades que se derivan en parte de las definiciones de estos objetos, de estas cantidades. Por ejemplo, estas son propiedades para que ustedes las verifiquen en casa, básicamente se den el trabajo de darse cuenta de que, por ejemplo, el módulo de un número complejo es exactamente igual al módulo de su complejo conjugado. Esto lo pueden ver, básicamente lo vamos a hacer rapidito. Por ejemplo, si lo quieren ver desde un punto de vista más geométrico, si tenemos nuestro plano complejo y tenemos que eso es zeta, nosotros sabemos que el complejo conjugado es exactamente el mismo, pero con el signo menos en la parte imaginaria. Entonces, si esta cosa que está acá es el módulo de zeta, y es básicamente la distancia en este plano entre el origen y el punto donde está zeta, si simplemente yo hice una imagen del mismo objeto en el eje imaginario, este objeto que está acá, que va a ser el módulo de nuestro complejo conjugado, va a ser exactamente lo mismo. Simplemente porque estamos haciendo una imagen en el espejo, si lo quieren ver, del punto que está acá arriba. Ya formalmente, el módulo de zeta, como ya saben, es la parte real de zeta, más la parte imaginaria de zeta al cuadrado, y este que está acá va a ser exactamente lo mismo, va a ser x cuadrado, que es la parte real, y la parte imaginaria tiene un signo negativo, que en este caso tendríamos un más, menos, y el cuadrado, que es básicamente lo mismo. x cuadrado más y cuadrado sería esto, y por lo tanto los dos objetos tienen la misma cantidad. Entonces son propiedades que poco a poco las van a ir digiriendo de una manera un poquito más a medida que vayamos pasando con el semestre. Otra de las propiedades que es bastante interesante es que la multiplicación de dos números complejos, en los cuales uno es el complejo conjugado, es exactamente igual a intercambiar los complejos conjugados. Esto también hay que probarlo. O sea que escribanlo y vean si esto es verdad o no. Y me dicen la próxima clase. Y otra de los puntos, y estas otras dos propiedades que van a ser súper importantes, son, por ejemplo, lo que se conoce como la desigualdad triangular, o esta que yo le puse desigualdad triangular 2, que no tiene un nombre como tal, pero básicamente nos dice qué pasa con el módulo de un número complejo en el caso de la suma. O sea, aquí estamos diciendo que esto va a ser una propiedad de que si sumamos dos números complejos y le sacamos el módulo, eso va a ser siempre menor que si simplemente sumamos los módulos de cada uno de los números complejos por separado. Eso se parece un poco, en el caso de los números reales, ustedes ya saben que esto también vale, x menos y es menor o igual al módulo de x más el número de y. Y especialmente si es que y es negativo, o sea, x con un más, perdón. Si y es menor que cero, ustedes ya saben que, por ejemplo, si x vale uno y y vale menos dos, ustedes ya pueden saber que eso siempre es menor que uno más dos. Porque aquí les va a dar menos uno. El valor absoluto de menos uno es uno. Y nos está diciendo que uno es siempre menor o igual que tres. Ya. Para números reales no es difícil mostrarlo. Para números complejos puede ser un poquito más difícil. Pero ustedes ya saben cómo poder proceder con esto. O sea, este es un ejercicio que de hecho se los dejo propuesto. Al final de la diapositiva está el ejercicio. Que es básicamente demostrar que estas desigualdades que están acá son válidas para cualquier par de números complejos. Ya. Entonces con eso más o menos terminamos lo que son estas propiedades genéricas de los números complejos. Un poco lo del módulo, el conjugado y la descripción propia de los números complejos en términos de los subpartes reales y marginarias. Entonces ahora vamos a empezar a ver que de la misma manera cuando uno trabaja en dos dimensiones, o sea en un plano cartesiano, o sea en un eje x y o horizontal vertical, no existe solamente una única forma de poder describir los puntos del espacio en dos dimensiones. Sino que existen otro tipo de representaciones. Lo mismo va a pasar con los números complejos en el sentido de que vamos a poder escribir un mismo número complejo en función de dos números reales, pero los podemos describir de distintas maneras. Con formas distintas, pero siguen siendo el mismo punto. Entonces esto se le llama una representación. En el sentido de que simplemente estamos plasmando un número complejo de distintas maneras. Pero el número complejo sigue teniendo las mismas propiedades de número complejo. Si ese número complejo lo aplicamos sobre una función, el resultado va a ser exactamente igual. Solamente que lo único que va a cambiar es cómo estamos describiendo el número complejo. Por ejemplo, un ejemplo bastante trivial sería, por ejemplo, yo puedo escribir un número como el número 7 o ese mismo número lo podría escribir como 14 partido por 2. Ambos son el mismo número, en esencia. Solamente que aquí yo lo estoy representando de distintas maneras. Este es solamente como un número entero y aquí lo estoy representando como un número racional. Y aquí es la razón entre dos números enteros. Entonces en ese sentido, con los números complejos podemos tener un asunto similar, análogo, pero un poquito más complicado porque, como ya sabemos, estos números tienen dos cantidades reales. En el caso de esta representación cartesiana, que es la que vimos al inicio, que es como que le da un poco de sentido qué significa la parte real y la parte imaginaria. Nosotros ya sabemos que tenemos la componente del número complejo que es proporcional al 1 real, mientras que tenemos otra parte que es proporcional a la identidad imaginaria, a la raíz de menos 1. Entonces, como ya sabemos y ya habíamos visto antes, la parte real nos da esta parte, la parte imaginaria está acá, y la distancia entre el origen y el punto donde se encuentra el número complejo va a ser lo que conocemos como el módulo. De ahí, todo tranquilo. Ahora, lo interesante o lo que hace entretenido esto, el hecho de que no solamente un número complejo lo podemos representar en la forma cartesiana, también va a existir una forma de la misma manera cuando ustedes en cursos como mecánica o en teoría electromagnética o en otros cursos que hayan tenido, lo pueden representar usando una notación, una representación polar. Eso quiere decir usando coordenadas polares para poder describir este número en este plano real imaginario. ¿Qué se va a significar la representación polar en este caso? Es que nuestro número complejo lo vamos a describir en términos de un largo, que va a ser el largo entre el origen y el número complejo en sí, y después vamos a describir subcomponentes real e imaginario en términos de las funciones coseno y la función seno para el ángulo que es el que se forma entre el eje real positivo y la dirección esta que une el cero con el número complejo. O sea, básicamente es la representación polar que ustedes ven en coordenadas polares cuando ven en cursos de mecánica y en el otro caso son las coordenadas cartesianas, pero aplicados al contexto de un número complejo. Entonces esto va a ser entretenido porque por un lado en este tipo de representaciones vamos a introducir nuevos conceptos. Por ejemplo, ahora tenemos Z es R coseno de teta más I veces seno de teta y en este caso la línea quedó chueca ahí en este caso este número complejo está acá nosotros lo vamos a definir ahí con su ángulo teta pero si nos damos cuenta voy a tirar el eje para que queden los cuatro cuadrantes yo podría escribirlo así pero por el mismo hecho de la periodicidad que tienen los números las funciones trigonométricas yo le podría agregar aquí un factor 2pi y estaría apuntando el mismo número pero básicamente por cada vuelta que tengamos tendríamos el mismo número complejo pero con distinto valor del parámetro teta porque en un caso sería teta en otro caso sería teta más 2pi que sería teta más 3, o sea por 6.28 y así consecutivamente entonces la idea es que no tengamos un problema de que un número complejo puede ser representado múltiples veces por los mismos números r y teta porque tenemos r con un valor cierto y teta que tendría múltiples valores entonces en este caso una de las convenciones que se toma para forzar a teta que sea único es que teta tiene que estar aquí se me fue esto teta tiene que estar entre menos pi y pi eso significa que el valor de teta o sea un número complejo está acá va a tener un número cercano a pi por ejemplo su ángulo y un número que esté por este lado en vez de ser pi más algo sería un número cercano a menos pi ya en el sentido de que si este número se pasa para el otro lado pasa de más pi a menos pi eso va a ser importante y eso va a ser fundamental más adelante cuando empecemos a calcular que le pasa a un número complejo si le sacamos por ejemplo la raíz cuadrada ya que esta definición en particular el hecho de que tengamos esta multiplicidad de ángulos que nos dan el mismo número complejo va a ser fundamental para entender lo que significan las funciones multivaluadas o las ramas que existen en el plan complejo pero eso me estoy adelantando y en este caso simplemente hacer el énfasis que cuando hablemos la representación polar el ángulo que nos ayuda a describir a este número complejo tiene que ser un ángulo que vaya entre menos pi y pi si le da 2pi tenemos que restarle la cantidad de 2pi necesarios para que nos dé entre esa cantidad esto a veces los que hayan hecho algo de programación o computación esto a veces se define en términos del módulo de teta en función de pi para forzarlo a que esté entre menos pi pero módulo módulo en el sentido de programación no módulo en el sentido del módulo de un número complejo muy bien entonces ¿cuál va a ser la gracia de las representaciones? ¿por qué no estamos complicando la vida en introducir una representación cartesiana y una representación polar? como todo en la vida y lo mismo en mecánica cuando hicieron un recurso cuando trabajan por ejemplo un movimiento parabólico es súper sencillo describirlo en coordenadas cartesianas pero si están describiendo un movimiento de rotación es mucho más sencillo describirlo en coordenadas polares entonces en este sentido las representaciones de lo que estemos de cómo trabajamos estas representaciones en términos de lo que queramos hacer en algunos casos la cartesiana va a ser mucho más sencilla de utilizar y en otros casos la polar ¿ya? entonces por ejemplo vamos a ver el caso de ¿qué pasa si sumamos números complejos? lo vimos en la clase anterior lo vamos a repasar entonces si sumamos números complejos y utilizamos la representación cartesiana del número complejo ya sabemos que la suma equivale a sumar las partes reales y por otro lado sumar las partes imaginarias por separado básicamente no mezclar peras con manzanas entonces en este caso sumar números complejos en la representación cartesiana es bastante sencilla sabemos cuál es la parte real sabemos cuál es la parte imaginaria la sumamos cada una por separado tenemos el nuevo número complejo multiplicar era más complicado porque si se acuerdan aparecían las combinaciones de las partes reales de uno al otro menos la parte imaginaria del uno al otro más y veces los términos cruzados entre reales e imaginaria entonces este término multiplicar números complejos en la forma cartesiana ya no es tan sencillo ahora cuál es la gracia que nosotros ahora tenemos una nueva representación la representación polar la representación que se basa en el radio o la distancia entre origen y número complejo y en el ángulo que nos ayuda a posicionarnos en este plano complejo entonces en este caso vamos a introducir lo que se llama o posteriormente se va a llamar la fórmula de Muab que básicamente está basado en este hecho de que la representación polar nos va a ser útil por ejemplo en el caso de multiplicar números complejos ¿por qué? si agarramos dos números complejos en este caso Z1 por Z2 cada uno con su parámetro Z1 va a estar con R1 bueno y la función coseno Z1 etcétera ups me adelanté Z1 más y veces lo que sea y el Z2 lo mismo pero con dos en sus parámetros R y Z entonces por ejemplo si hacemos esa multiplicación es básicamente multiplicar estas dos cantidades y ya nos damos cuenta que como se multiplican los números complejos partes reales uno por uno uno por uno haciendo toda la expansión de estos términos multiplicativos entonces por un lado las partes fáciles es que los largos de nuestros números complejos como son números reales se multiplican directamente no se ven afectados por que sean partes reales o partes marginarias las partes que dependen de coseno o seno se van a agrupar de distintas maneras dado en parte por lo que sabemos que se multiplican los números complejos en coordenadas cartesianas pero nos damos cuenta que las combinaciones en este caso coseno de teta por coseno de teta 2 menos seno de teta 1 seno de teta 2 y lo mismo para la parte vaginaria son identidades trigonométricas son protafélices entonces en ese sentido esas cantidades que se ven feas en realidad son cantidades simples en el primero de los casos tenemos que esa combinación la suma de los cosenos menos la multiplicación de los senos equivale al coseno de la suma de los ángulos teta 1 más teta 2 por otro lado la multiplicación coseno seno más seno coseno es es básicamente el seno de la suma de los ángulos entonces básicamente cuando estamos multiplicando números complejos zeta 1 por zeta 2 lo que obtenemos es básicamente la multiplicación de los largos o de las distancias entre origen y números y las distancias entre estos números complejos los módulos de cada uno de los números complejos y la parte que depende del ángulo es simplemente la suma de los dos ángulos de tal manera que lo que aquí obtenemos es que la multiplicación de r1 por r2 nos va a dar lo que sería el módulo del nuevo número complejo y la suma de los dos ángulos nos daría básicamente el ángulo en el cual se orientaría nuestro nuevo número complejo entonces en ese sentido hacer esto que es multiplicar los términos cruzados etcétera etcétera a decir que cuando multiplicamos dos números complejos los módulos se multiplican y los ángulos se suman es mucho más sencillo que acordarse de esa fórmula o hacer la expansión la multiplicación de cada uno de los términos uno a uno para poder regrupar la parte imaginaria y la parte real imaginaria etcétera entonces esto que está acá nos va a ser súper importante y ya vamos a ver por qué por lo que tenemos acá en nuestro título sobre la fórmula de Moab para poder entender cuál es la implicancia de esto y en la próxima clase veremos una de las fórmulas más bonitas que hay en la física matemática pero todavía no la la vamos a ver recién el martes de la aproximación entonces un poco si lo queremos ver de un punto de vista más geométrico porque esto que está acá sería básicamente un punto de vista más algebraico simplemente es decir que Z1 R1 R2 ya sumo los ángulos y ya mi que pero si lo vemos ahora en un gráfico tendríamos que si esto es nuestro número complejo Z1 y lo estamos multiplicando por un Z2 lo que vamos a hacer que ese punto primero lo vamos a rotar para agregar lo que sería el ángulo de nuestro Z2 y después lo alargaríamos para que quedara Z1 Z2 que sería extender alargar la distancia original en el módulo Z1 en el módulo Z2 entonces básicamente cuando multiplicamos números complejos lo que estamos haciendo es rotar y extender o contraer dependiendo si el módulo del otro número complejo es mayor o menor que 1 cosa importante es que este ángulo que está acá que ahora es la suma de los dos ángulos que sería el Z3 de nuevo tenemos que asegurarnos que siempre esté entre menos pi y pi si estuviera si fuera más grande que pi tenemos que restarle un factor 2 pi para que estuviera en este rango y si estamos en un rango menor que pi tendríamos que sumarle un factor 2 pi porque siempre queremos que ese ángulo Z3 sea un ángulo que esté entre menos pi y pi radianes ya entonces este es un punto de vista geométrico para que básicamente piensen de que la diferencia de lo que pasaba con los números reales que multiplicar los números reales significaba extenderlos cambiarle la escala a la cual se encuentra el número real en el caso de los números complejos aparte de esta extensión cambiar la escala ya sea alargarlo o contraerlo vamos a tener el hecho de que el número complejo ahora va a cambiar de dirección o el punto donde está el número complejo va a cambiar de dirección con respecto al plano complejo bien entonces ¿de qué nos va a servir esto? ¿y de dónde viene la fórmula de DeMuave? porque todavía no la he visto es básicamente si consideramos el caso donde en vez de multiplicar dos números complejos digamos que multiplicamos el número complejo por sigo mismo o sea lo elevamos al cuadrado ¿qué obtenemos? como la fórmula nos dice como lo que vimos anteriormente nosotros tenemos que Z1 Z2 es básicamente R1 R2 por coseno Z1 más Z2 más perdón y veces seno Z1 más Z2 ahora en vez de hacer Z1 por Z2 hacemos Z1 por Z1 que equivale me voy a cambiar el color mejor Z1 por Z1 que equivale a hacer Z1 al cuadrado esto según la fórmula sería R1 al cuadrado y como Z1 va a ser exactamente igual a Z2 va a ser básicamente coseno de 2 Z1 más Y veces seno de 2 Z1 básicamente cuando elevamos un número complejo al cuadrado lo que estamos haciendo primero hacer el cuadrado del largo o sea escalarlo para que el largo de esta distancia del módulo sea el cuadrado ahora pero por otro lado es rotarlo en la misma cantidad de ángulos que dieron originalmente ahora que pasa si hiciéramos Z al cubo o sea que pasa si agarramos Z1 al cuadrado por Z1 para darnos Z1 al cubo sería lo mismo agregarle un Z1 al cubo y aquí a los 2 Z1 le tendría que agregar de nuevo más Z1 o sea esto sería coseno de 2 Z1 más Z1 más y veces seno de 2 Z1 más Z1 y así tendríamos que esto sería coseno de 3 Z1 más y veces seno de 3 Z1 entonces si tenemos Z3 ya nos da R3 coseno de 3 Z1 más y seno de 3 Z1 y si se acuerdan cuando uno mostraba cosas por inducción o sea si lo probamos para eso para N para N más 1 etcétera y aquí nos damos cuenta que por más N que multipliquemos lo único que cambia es el factor que va enfrente y la parte que está exponenciando al módulo de Z entonces decimos que Zn es básicamente R a la N o el módulo del número complejo a la N por coseno de Nth más y veces seno de Nth y esto sería el hecho de que cada vez que hacemos el cuadrado o el cubo lo elevamos a la enésima potencia lo único que estamos haciendo es hacer que el número o sea por un lado el ángulo de nuestro número complejo exponenciado empieza simplemente a girar debido a la cantidad asociada al ángulo teta original ya entonces ¿qué va a implicar eso? que tenemos una fórmula bastante bonita porque por un lado vamos a tener imagínense que el módulo de Z es igual a 1 eso equivale que es igual a R entonces nosotros sabemos que R a la N o sea 1 a la N va a ser 1 por otro lado esto que está acá al ser R coseno de teta más y seno teta perdón seno teta a la N con el 1 se nos va a ir entonces básicamente lo que estamos teniendo es esto que está acá eso que está acá nos está diciendo básicamente que coseno de teta más y seno teta a la N va a ser simplemente coseno de N teta más y veces seno de N teta y eso es lo que se conoce como la fórmula de De Moab y ahora vamos a ver cuál es la utilidad de esta fórmula y lo importante y para qué nos va a ser utilizado o sea si lo ven igual no es muy obvio que si yo elevo a la N la suma de coseno más I seno teta nos vaya a dar simplemente que coseno y el argumento de coseno va a ser N veces teta y en el otro caso N veces teta para el seno o sea esta fórmula nos está indicando una relación bastante grande o una relación que nos va a apuntar a entender por ejemplo la función exponenciación o la función exponencial perdón pero en este caso estamos viendo que hay una relación bastante entretenida entre funciones trigonométricas números complejos porque tenemos la función I o sea la identidad imaginaria la unidad imaginaria perdón y también el hecho de exponenciar un número complejo entonces estamos empezando a mezclar distintas cosas trigonometría con números complejos y con la operación de exponenciar un número entonces esta fórmula que está acá la fórmula de mueble nos va a servir por lo menos para estudiar efectos relacionados con por ejemplo calcular una raíz de un número cuadrado de un número complejo perdón o sea imagínense el caso donde tenemos esta siguiente ecuación omega donde o sea doble B donde doble B es un dato y nos preguntan resuelve la siguiente ecuación de tal manera que Z a la n un número complejo a la n es igual a un número a un número que ustedes me dan no sé le pregunto cualquiera de ustedes y ustedes me dicen 3 más i veces 5 entonces decimos donde omega es 3 más i veces 5 entonces yo quiero que resolver cuánto vale Z de tal manera que me resuelva esa ecuación que está ahí entonces en el caso más simple o sea en el caso que ya ustedes lo harían si es que estuvieran trabajando con números reales yo tengo 3 igual o bueno hagamos uno simple en el caso que alguno de ustedes podría hacer en un caso de números reales si alguien dijera bueno encuentre y resuelva el siguiente sistema x al cubo igual no sé a ver un número al cubo que sea que me acuerde que sea bonito 8 es más simple ya entonces aquí ustedes dirían la solución de eso es obvio x tiene que valer 2 porque yo sé que es 2 al cubo ups escribí una Z no esta cosa me está borrando esto es básicamente nosotros sabemos que 2 al cubo es igual a 8 2 por 2 4 por 2 8 bien problema resuelto ahora que pasa si alguien dijera encuéntreme el número complejo que al cubo sea igual a 8 nosotros ya sabemos que el 2 Z vamos a poner la solución 1 Z1 igual a 2 está bien pero la pregunta es existe un Z2 existe un Z3 existe un Z4 etcétera 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 que cumple la condición que al cubo sea igual a 8 entonces para eso nos va a ser útil entender lo que es la fórmula aplicar la fórmula de demuable de tal manera de poder entender que está pasando acá entonces por ejemplo nuestro dato nuestro W que tenemos acá es básicamente un número complejo pertenece a los números complejos nuestro número Z pertenece a los números complejos entonces cada uno de ellos yo los puedo escribir en términos de la representación polar todo número complejo se puede escribir ya sea en forma cartesiana o en forma polar en el caso de nuestro dato yo lo puedo escribir con su módulo R grande y con su ángulo en el plano complejo Fi ahora nuestro número complejo Z que también yo lo puedo escribir en función de coseno de teta más I seno de teta multiplicado por el módulo de Z lo tengo que exponenciar a la N pero para eso ya conozco la fórmula de demuable entonces lo que vamos a tener es esto que está acá R coseno de Fi más I veces seno de Fi igual a R a la N coseno de n teta más I veces seno de n teta y se acuerdan cuando uno resolvía un sistema donde teníamos peras y manzanas las peras van con las peras las manzanas van con las manzanas entonces yo ya sé que las partes reales van a tener que ser iguales y las partes imaginarias van a tener que ser iguales entonces ya con eso y sabiendo que por ejemplo los largos R mayúscula y minúscula son números reales y que el número Z y que el número N pertenece a los enteros yo ya sé que si conozco R le saco la raíz enésima a R y voy a obtener el largo de mi número o sea el módulo de mi número complejo Z que es el que quiero encontrar entonces ya por lo menos en un punto fijamos lo que es el largo de este vector ahora todavía no sabemos el ángulo donde se va a encontrar este número complejo pero ya sabemos la distancia entre el origen y el número complejo en sí ya que es la raíz enésima de este del módulo de el el número complejo dato que es el que nos viene dado de alguien se le ocurrió ese número y nos preguntó eso en un ejercicio en una prueba entonces aquí no hay problema pero el punto interesante ocurre con los ángulos porque en el caso en el caso trivial yo diría bueno coseno de teta n o sea coseno de phi coseno de n teta entonces phi igual a n teta y ahí tendríamos una solución pero el mismo problema o sea no el primer problema gracias a estas propiedades que las funciones trigonométricas son periódicas y tienen periodo 2pi entonces de hecho tenemos este problema de que tenemos una cantidad múltiple de números que satisfacen la misma ecuación la misma condición de coseno de phi va a valer por ejemplo 0,8 yo voy a tener múltiples n teta más 2pi k donde si le saco el coseno a eso me va a dar el 0,8 que es el que tengo que igualar al otro lado entonces significa que nuestros números phi son multivariados multivaluados y eso significa que van a existir distintos tetas valores del ángulo teta que van a valer que van a existir en el rango entre menos pi y pi o sea también definidos como números complejos que van a ser consistentes con lo que queremos resolver ¿ya? esto se ve mucho más abstracto entonces por ejemplo si queremos encontrar teta nosotros vamos a ver cuánto es el ángulo phi de nuestro número complejo que es del dato vamos a tener que sumarle o restarle 2pi por k y dividirlo por n donde n es lo que la exponenciación que estamos calculando y nos van a salir distintos números de teta que viven entre menos pi y pi muy bien apliquemos esto porque uno es el caso básico y otro es el caso o sea este es el caso abstracto hagamos un caso un ejemplo propiamente tal entonces por ejemplo alguien nos dice ya como estamos trabajando por números complejos yo quiero que alguien me resuelva la ecuación donde i o la el término imaginario es igual a z cuadrado encuentrenme z ¿cuánto vale z? entonces alguien que ya un poco estuvo viendo estuvo atento a la clase diría bueno primero tenemos que escribir nuestro nuestro número el omega que en este caso es ahora i en representación polar y la representación polar para i es básicamente i veces seno de pi medios donde pi medios seno de pi medios es uno entonces igual a i pero es la representación polar ya sabemos cuánto vale el ángulo fi porque es pi medios y nos están preguntando z al cuadrado por lo tanto teta se va a traducir en pi medios partido por dos que va a ser pi cuartos y en el factor dos pi k partido por dos por el n recuerden que eso es n que nos va a dar pi k entonces ahora tenemos que ver cuánto de esos teta para distintos valores de k viven en el rango entre menos pi y pi entonces en este caso vamos a tener primero cuando cuando k es igual a menos uno nos va a dar un número que va a ser teta uno que es menos tres cuartos pi y cuando k es igual a cero nos va a dar pi cuartos si k fuese uno o sea eso sería pi cuartos más pi nos daría un número que excede el límite de pi y por lo tanto ya no es parte de lo que queremos encontrar como solución entonces básicamente en este caso nosotros tenemos que el número de ángulos teta que satisfacen esta ecuación son simplemente dos si los traducimos a números complejos en representación cartesiana básicamente el primer número complejo que satisface la solución es uno más i partido por raíz de dos y el segundo número complejo es menos uno más i partido por raíz de dos básicamente tenemos la solución donde tenemos zeta uno y la otra solución que es menos zeta uno porque uno está exactamente en la dirección contra eso si lo vemos dentro del plano complejo tendríamos que esto es nuestro dato esto sería i y la solución de zeta cuadrado es esto que está acá zeta cuadrado igual a i tenemos ese número complejo que esto sería el zeta dos y este que está acá arriba que sería el zeta uno ya entonces para ir recapitulando esto y para que ustedes lo vean un poquito más directo aquí tenemos pulsando matemática para que vean cómo uno puede jugar un poquito con estas cosas entonces vamos a en vez de resolver el problema en vez de resolver el problema vamos a levantar para que lo puedan ver en vez de resolver el problema de i igual zeta cuadrado vamos a resolver que en vez de i es lambda veces i entonces por ejemplo cuando lambda es igual a uno es el caso que resolvimos recién que tenemos básicamente que este es nuestro dato y aquí tenemos las raíces o por lo menos los valores de zeta que satisface en el caso donde zeta cuadrado es igual a i ahora si en vez de jugar con i jugamos con en vez de que sea i ve i solamente lambda igual a uno que sea lambda igual un número arbitrario básicamente nosotros podemos ver como van cambiando las raíces cuadradas y aquí tenemos básicamente esto es el caso cuando lambda es igual a cero eso quiere decir que estamos resolviendo el caso de que cero es igual a zeta cuadrado entonces las soluciones son zeta igual a cero esto lo voy a poner más chico para que lo puedan ver mejor ahí y por ejemplo si cambiamos el valor de lambda lo hacemos más grande o sea ahora esto puede ser 0,5 etc. hasta que lleguemos a la solución que era lo que habíamos visto antes que es básicamente 1 lambda igual a 1 y si lo seguimos agrandando lambda igual a 2 o 3 o 4 no sé el valor máximo es 2 estos son los números complejos que satisfacen que ese valor al cuadrado nos va a dar i ya entonces ahí lo pueden ver de una forma un poquito más gráfica que está pasando pero si se dan cuenta estamos cambiando el largo o sea el módulo de nuestras raíces de nuestras soluciones cambia pero no el ángulo si se dan cuenta el ángulo se mantiene siempre en esa línea porque básicamente el ángulo de nuestros números complejos va a estar relacionado con el ángulo inicial de nuestro de nuestro dato bien entonces para terminar les dejo un par de ejercicios para que trabajen de aquí a la otra semana básicamente demostrar las desigualdades triangulares que demostré al inicio y también resolver el caso de encontrar estas raíces o sea resolver el sistema donde tenemos z a la n es igual a 1 ya sabemos que z igual a 1 es solución pero por lo que vimos pueden haber otras soluciones que no necesariamente son el caso trivial que es el caso cuando z es un número real puro van a existir otras soluciones que van a depender de esto y para que lo puedan graficar para los que ya hayan instalado matemáticas yo este archivo lo voy a ir subiendo y ahí lo pueden utilizar como formas para poder generar lo que ustedes necesitan en su en su muy bien si tienen dudas preguntas me las pueden decir ahora y no estaríamos bueno voy a parar la grabación y para el resto que está viendo los videos en casa nos vemos en la próxima clase ahora nosotros seguimos si quer ir la pregunta Gracias.